Lo más significativo e importante que vamos a tener hoy es que hay muchos bloques opositores que hicieron propuestas de modificaciones, de cambio, de ajustar artículos del dictamen que ya estaban escritos y que hemos logrado un consenso más que sustancial respecto al nudo central de la ley. Seguimos creyendo que esta sesión no debía realizarse por múltiples motivos porque no entendemos la urgencia de que se trate esta capitulación con los fondos buitres, particularmente con Paul Singer, una ley hecha a medida de Paul Singer que la va a pagar el pueblo argentino y además tenida por múltiples hechos poco explicables. Inclusive creo que los bloques que hoy están, los bloques aliados al oficialismo que hoy están prestando conformidad para dar quórum, tampoco pueden explicar por qué dan quórum y creo que también va a haber mucha gente que se va a acercar al Congreso porque entiende que esto es absolutamente ominoso para el pueblo argentino.